Esta broma si me pasé de lanza la verdad Te metí al chocomil Laxante Suerte en el baño Que onda perritos, bienvenidos a un nuevo video de Simona Weed Y ya estamos obviamente en el depa de Acapulco Porque vamos a hacerle la venganza Parte número 2 de Perch La neta se ha pasado de lanza últimamente Pero no solo él, su team Su team completo se ha pasado de lanza conmigo Incluyendo a Mel Si, incluyéndola también se ha pasado de lanza Pero eso lo veremos Bueno, el día de hoy estoy en búsqueda De las putas pastillas que compré Para que caguen deliciosos Siempre pierdo de todas Si me vayas a poder Siempre pierdo todo Pero pues vamos a buscarlas Porque les voy a hacer un chocomil Al team porque les encanta el chocomil Son como unos niños chiquitos Entonces les voy a hacer unos hot cakes deliciosos Con Con Chocomil con laxante Si, va a ser chocomil con laxante Obviamente no les va a saber Porque chocomil lo va a hacer dulcesísimo Entonces no van a tener ni idea Que están metiéndose laxante Lo que quiere decir Que van a cagar toda la noche Van a estar en el baño Porque les voy a echar unas 5 pastillitas Al chocomil completo Y obviamente se lo van a chingar completito Les voy a hacer una jarra Pero así enorme Y obviamente Yo me voy a tener que hacer un vaso Sin las porquerías Para que ellos no piensen Que pues obviamente le metí algo Porque ya me conocen Entonces Pues bueno Vamos a buscar las tabletitas Y vamos a empezar a hacer Este desmadre Y pues aquí este laxante Lo único que está raro Es que Falta una pastilla Y yo no he ocupado No lo sé Pero bueno Estas son las pastillas Que vamos a ocupar Obviamente las vamos a hacer Polvito Entonces Vamos a hacer las polvito Y pues bueno Son dos Para manelín Dos para perich Pum, ya me pasé de verga Bueno De estos Eh Le ponemos todas Y pues bueno Ya quedó el polvito Vean esto Parece chocomil De hecho ¿Qué tal? Perich Y team de perich Me las van a pagar Y pues bueno Ya está aquí La poción secreta Y obviamente Ellos Van a ver Como lo estoy preparando Entonces no van a dudar Nada de mí Perdonen Si están viendo este video Los quiero perritos Eh ¿Qué opinas? Se llevan una revista al baño Esta broma Si me pasé De lanza La verdad Y pues bueno Tengo un plan muy macabro Y le escribí a Perich Y le dije Oye bro ¿Puedes traer laxante Para hacer fake Mi broma? Obviamente Todas las bromas que hago Son reales Esperemos que no se las Se las crea Entonces le dije Vamos a hacer una fake Para que no les vaya A ocasionar algo O les vaya a pasar algo Porque pues les va a dar Un chorrillo De la fregada O sea y aparte Toda la noche No van a poder Ni dormir La venganza Va a estar dura Esperemos Ya no voy a comer Nada literal De esta casa ¿Eh? Si no No manches Nada que me hagan ellos Yo no hice No participé Entonces ahí no se la va a creer Nada Que ya las tengo Y vamos a hacer como si Si le pusiera sus hot cakes Para que medio vean ellos Y obviamente no se los van a comer Pero va a estar en el chocomilk El chocomilk es la clave Porque pues es un sabor fuerte Dulce Y no lo van a saber Pero para nada Y ya está puesto Pero bueno Vamos a darle Y pues ya llegó Perich Y mi perrita Ya llegó tu padre Ya llegó Y adivinen quién llegó también Eso me da muchísimo gusto Ya llegó mi perrita ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le dices esto así güey? No, no, no Hola Hola No, ella no Ella no No, yo digo la otra Ay, me voy a laverguear No, yo digo Ah, no, esta no Esta perrita no Ven Hola Ah, no Esa tampoco ¿Qué está pasando güey? No latino a ninguna ¿Qué dije? Dijo Ya llegó mi perrita Y salió Mel Le dije Güey, ¿cómo la hagas así a tu novia? Luego salió Piojo Y dijo Ah, no Esa tampoco Pero ahora sí Está por salir ¡Bravo! Aparte güey A todo el mundo le dices Que somos tus perritas Ya estoy cansado de eso Estoy harto Tú eres mi perrota Muchas Esta, esta Mira Una perrita Está de regreso Nos perdonó todas las bromas pesadas Todo lo que le hemos hecho A ver ¿Estás listo? No nos perdonó nada ¿Para qué? Para más bromas No Si creías que ahora viene Que ya había pasado lo duro Ahora de verdad viene lo duro Prepárate muchacho Tienes que estar listo para que Hagamos las bromas más pesadas No, no va a gustar Mis perritas Pues esto ya se complicó un poquito más Porque ya son muchísimo Lo peor es que le voy a meter A todos laxante Y lo peor es que le puse suficiente Para todos Y como ya sabes que soy un muy buen amigo Yo voy a hacer la cena Ok Voy a hacerles de cenar No, güey No, eso es peligroso No, ustedes Ustedes vean todos mis movimientos La vez pasada que me hiciste de cenar Me metiste viagra No, no, no Pero ahora ustedes van a ver mis movimientos Entonces Está bien Bueno, promete una cosa ¿Qué? Haznos unos Simons O algo especial tuyo Los Simons es un platillo Unos hot cakes Ok Unos hot cakes Pero güey Ricos Sí No Oigan No, no, no No, no Otra cosa ¿A quién creen que le toca hacer el desayuno mañana? ¿A ti? A Manoli porque le gané en FIFA Y también son hot cakes Mejor haznos unos Simons Y un Chocomilic No, me da boba Vaya la reviéndote de los huevos para el desayuno Bueno, unos Simons Y un Chocomilic Sí, vean No, Simons es un Chocomilic Pero no es No, yo puedo en árabe Y se echó a perder Ah 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 Lo encontraron Se los había escondido Porque se lo acaban literal en un día En un día se lo acabaron Van a ser, van a ser sandwitches, ¿no? Sí Sí Básatela Más son esa ¿Ya la vas a abrir? Ya, güey Eres un atascado Güey, llegó así, la Nutella aquí, güey Y el Simon la escondí No es cierto, la metí así Yo también Pensé que no se veía Pensé que no se veía Sí, sí se veía, Simon Poquito Sí, sí se veía, sí Poquito La quería esconder nosotros, maldito A ver, intenta alcanzarlo Bueno, a mí me toca la parte más difícil Voy a hacer un perfecto chocomil Extradulce Y le vamos a poner esto Lo bueno de estos cabrones es que Se ponen agua Escucha Mmm, qué rico Un chocomil delicioso A ver, Javi Prueba, esto es que viene así, güey Creo que se sale en la red, ¿no? Digo, amigo Si estás en línea Al 100 Espera Mira la cámara, güey Otra vez Esta nueva Sí Ah La vi ¡Uno, no, 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 no! ¡Uno, no, no! ¡Le levantó! ¡Qué verga! A ver, Javi ¿Prueba? Un 5, bien ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Un cagadero Simon Se cayó Yo lo limpio Yo estoy haciéndolo Pa' que vean que soy buen pedo ¡Súper balón! 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 Pa' que vean que lo quiero, cabrón Pa' que echen antes de... De la cenita Simon, estás bastante extraño Ahí déjame, te digo No, está bueno Está bueno, ya lo probé, güey Soy una buena persona Obviamente El braú Y pues se va a armar Alberguita nocturna Pero después de echarnos la cenita ¡Sí! ¡Listo! Me hay que esperar dos horas Él es el único que me ha ayudado Hermano, yo soy chef La verdad, me siento libre Simon, tengo miedo ¿Por qué? No... No lo sé Te voy a decir algo Simón antes tenía un restaurante Y le gusta mucho este pedo Es algo escondido de él Que nunca había compartido por nosotros Le gusta cocinar Le das un poco a la mamada Pero... O sea, eres un chico más de cocina ¿No? Soy un chico bueno Soy un chico bueno O sea, su esposa va a ser afortunada Este es el único güey que no me ha hecho nada Se ha portado muy bien Y yo sí lo lastimé Le lastimé la espalda Ella sí Ella sí me ha molestado Jamás en la vida Yo lo he hecho lo decimos Sí, la verdad es que sí vimos cuando le dijiste Sí Sí, la neta La neta La neta La pala Perdón ¿Sí? ¿Qué dijiste? Está gordo Salud Le puse whisky Este güey no confía en mí No No, no vas a ser un chocomilk No confía en mí No, sí Yo te hice tu chocomilk No confía en ti No es confiable güey Un pinche No confiable ¿Eh? Más seguro más confiable No confías en mí Después de lo que le diste a él No ¿Qué le di? Viagra Lo pudiste aparte Vayan a ver ese video Oye bro No he sacado esto ¿Qué tal el lubricante en tu bata de dientes? Asqueroso güey, salió horrible Pero lo doloroso de Brau es que no confía en mí güey Yo le dije te juro que no tiene nada porque yo vi como lo preparó Y me lo tuve que fundar enfrente de él para que supiera que no tenía nada Es como en los viejos tiempos hacían salud Bueno, originalmente salud es para que se convidaran si hubiera algún Chocaban, salpicaban, entraba y para no amenar al otro Exactamente Qué chingón ¿no? Chocalos Che y él se hizo su propio chocomilk Porque no confió Yo me fundé desde él para demostrarle que el que no confía no es confiable Ya has perdido la confianza de todos y cada uno de los niños Mi ramera Mi ramera Mi ramera Mi ramera es playera Sí Te cagaron Brau es tan desconfiado que hasta se prepara Güey, eres un atascado dos quesos mamador Sí, eres un atascado En este momento les voy a confesar Que lo hice de verdad Entonces Vamos a ver Su reacción Todavía no les hace efecto Les va a hacer efecto en un ratito Entonces vamos a ver qué pasa Oigan bro Les tengo que confesar algo Brau ¿Qué pasa? Te salvaste güey ¿Por qué? Porque le metí al chocomil Laxante Sabía Sabía que había algo güey Yo sabía güey Yo sabía Se salvó Brau se salvó ¿A qué me fundé? Los dos No, ya güey No mames, ahí va Y el tuyo también Y el tuyo también Y el tuyo también Tú ya lo sabías ¿Cómo güey? Sí, Brau ya sabía ¿Ya te dije que te juraba? Brau sabía Brau sabía Brau sabía ¿Sabes qué? Yo no lo sabía Brau sabía Te lo juro que sabía Yo le dije Sigue siendo mi hermano Traición La neta a Brau le dije No, ¿cómo anda? No, no, no Me metí a bañar Oigan Espérense Es 100% real güey Yo me di cuenta cuando lo estabas preguntando güey No, es verdad Yo por eso le juré a Brau No, es verdad güey ¿Qué es verdad? ¿Qué? Que le sos relaxante güey No Ustedes tres Yo lo vi Por eso le dije a Brau Tomatelo No, es real 100% güey Pero tú estabas cocinando con él mamador ¿No viste? No, no, no No mandes Javis Eras el que nos tenías que salvar cabrón ¿No te sientes mal del estomador? Yo hasta destruí por mi vida Que no tenía ¿No te sientes mal? No te dije güey Ay me cayó pesada esa lechita A mí me hizo raro desde que Simón me dijo A mi huay A mi huay cabrón Yo dije Simón jamás me prepararía mucho conmigo cabrón En la vida Siento la persona más estúpida del mundo Oye Perich ¿Te acuerdas que te dije que si me traías laxantes Porque les quería hacer una broma y no hacérselas real? Sí Las hice real güey Porque tenía laxantes No lo creo güey No mames Aparte ¿Quieres ver los clips? ¿Sí? ¿Sí? Sí Güey Güey no mames Yo estaba confiado güey Por eso fui a jugar con el güero Porque estaba confiado que Estabas ahí cabrón Además nos lo dijo como media hora después Cuando ya entró a nuestra sangre Ya 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 Ahorita vomitar Vomitar Güey yo tengo caldo Güey ahorita esta mujerito entre culo A ver si no a las 3 de la mañana te voy a tocar Cabrón me estoy cagando güey En mi cama Güey Eres un maldito güey ¿Sabes qué? Yo te voy a agarrar hoy ¿Sabes lo que hice? ¿Sabes lo que hice? Les dije que iba a hacer una broma Porque no iban a confiar en mi Porque dije no voy a afectarles su estomaguito Pero me arrepentí y dije pues se las voy a hacer en serio Y aquí esta mi confesión Jugaste prácticamente por decirlo así No va a pasar pero si pasó Yo me lo pondré durísimo Te pondré dos Te tomaste dos Te tomaste dos No Yo me lo pondré Yo me lo pondré No Siiii Cayeron Oye ya 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 Oye ya ya No ven ya la neta Brow sabía Si Brow sabía No no como voy a saber Brow sabía Yo no sabía Brow sabía Brow sabía Brow sabía Si venía de bañarme Brow sabía Mi mamá está en tu cuarto ya, pero te digo Yo le voy a decir No me lo voy a tomar, cabrón Suerte en el baño Estoy sintiendo mal, me está entrando ansiedad Es que tomaste demasiado Cuando te tomaste el lebrado Fue como de perga Esto no tenía que haber pasado ¿A quién o no? Ya lo estoy sintiendo A mí ya me pusieron que Ya seguidos Ya se me vomito yo ¿Pero por qué quieres que yo vomite? ¿Por qué me sigues? Bueno, tú te tomaste mi vaso, güey Porque a mí salvo me entregó este Y yo le di una vez un trago No, no, güey Yo estaba a punto de tomarme esta madre, güey No, no, güey Creo que fui yo No, güey, me vas a explotar Te tomaste demasiado, güey Vas a explotar, güey Tengo sobredondies de laxante Llévalo Sobredondies de laxante es muerte No, 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 a ver Ah, no, pero eso es buscado, buscado, güey No te espantes O sea, Javi en proporción se va a haber comido Tres tabletas Cuatro Náuseas Vómito Cólicos abdominales Diarrea Deshidratación Deshidratación Toma agua Entonces es como una super diarrea, güey ¿Pero sabe por qué? Por atascado Sí Te hice un puto vaso y te tomaste tres, güey Güey, he hecho como él Pero no eran tuyos, güey Era de bravo Y era de ese cabrón ¿Vas a ir a cagar? Sí, güey Güey, ¿por qué cagues con la puerta abierta? Porque estás aquí, petejo Pero no la cerraste, güey Pusieron la ley Asco Ese güey se está muriendo, güey Güey, a ti no te va a pegar Yo tomé un traguetito, gracias a Dios Te cagaste ¿Estás bien? Si quieres puedes abrir, no pasó nada Me fue a tu miedo Pásame mi celular, no No, güey Y pues bueno, el laxante a este cabrón Sí le pegó leve Porque tú te tomaste la medida necesaria Sí Y ahorita no sabemos a Paige Cómo le haya pegado Porque se pueda dejar a Diana y a su vato Vamos a ver cómo le va Porque iba a esta costera Seguro vaya a llegar a cagar el baño de Diana Literalmente Vamos a ver qué le espera ¿Cómo te va? Mal, güey, mal ¿Qué hagas el baño de Diana? Llego al baño tres veces, güey ¿Sí? Güey, hasta eso yo estoy bastante tranqui, güey Yo no estoy... Es que tú tomaste poquito, güey Este güey está medio pálido Tengo retortijones Tranquilo, güey Tranquilo Bro, tengo una diarra explosiva Bro ¡Ay, la ambo! 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 Bueno, Perich La neta Te la merecía Güey, no La estoy sufriendo Y esta es la primera La estoy pasando mal No entras a mi baño Mañana voy de compras para ver Güey, el ba... No, ya no El baño de mi... Mañana voy a comprar algo No sabes la pena que me dio, güey Entré al baño de su casa Y cuando salí Entró ella, güey Te tomaste Más o menos Como dos, tres No, como tres o cuatro pastillas A ver, si no me muero Si me muero, familia Ya se ven aquí en Echarle la culpa Pero bueno ¿Sabes qué es lo bueno? No O sea, eso está bueno Que nos hiciste adentro de un departamento Con baño Imagínate en carretera Güey, yo me cagué Pero bueno Bueno, con eso vamos a terminar el video de hoy Y pues vayan a decirle a Paige que... Me vengue Sí No, no, no Que suerte en el baño Y que no se vaya a rozar de tantas limpiadas Subiría una foto Pero hermano La gente se vomitaría de cómo está la taza Vayan a seguirle a Instagram A este güey también A mis dos perritas de allá A Brown no Porque es dos caras Che Brown, güey No nos apoyó Tienes desfigurado la cara No nos apoyó Bueno, pero estás en el siguiente Si se que una mierdota Güey, te lo juro ¿Hueles a caca? Estábamos jugando Simón y yo ahí sentados Siempre Y te lo juro Güey, me llega el olorcito de a caca, güey De a caca Es que te mamaste por atascado No, güey Espera, no grabes esto Güey, güey No ¿Estás bien? Contenido explícito A la verga Qué asco Yo también puedo vomitar Mejor me alejo de aquí Bueno, amigos Con eso Con esos Sonidos tan horribles Vamos a terminar este video No mames Qué asco, perich Un lavaje de pesco No mames Huele a caca, güey Te lo juro que hueles a caca Huele a caca Güey, huele a caca Dice Huele a caca y está basta Imagínate Imagínate el olor que trae Te lo ocupaste, güey Güey, huele a caca Te lo juro, por Dios Güey, me bañé, güey Pero ya cagaste apestosamente Hlive No, a menos, a menos Vos Te lo juro he caca, güey Bua, ¿eh? ¡No, no lo sientes! ¡Oh, aPe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Gracias!